Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de La Voz de Hispanoamérica. En esta ocasión vamos a hablar acerca de cómo migrar desde Argentina hasta España. Es bien sabido que la comunidad argentina en España es bastante grande y bastante significativa a nivel de latinoamericanos. Mirando los índices de estadística en España, podemos ver qué gran cantidad de población latinoamericana le pertenece a los argentinos. Esto, y de la mano de las buenas relaciones que tienen España y Argentina, permiten que España sea un destino único para los argentinos para venir a migrar y buscar un mejor estilo de vida. Si quieren trabajar, estudiar o hacer turismo, el gobierno español les da muchas facilidades. Así que, ¡comencemos! Residencia no lucrativa Este tipo de residencia la autorizan por un año sin derecho a trabajar, demostrando solvencia económica suficiente para vivir en España durante un año. Debe contar con al menos 27.000 euros o más para el primer miembro de familia, más 6.000 euros por cada miembro adicional. Deberá contar con un seguro privado individual para cada miembro de la familia en caso de que la tenga, e igualmente demostrar disponibilidad de vivienda. Si trae familia, debe demostrar vínculos con los hijos y la esposa, pudiéndose tramitar la residencia conjunta con la esposa y con hijos menores. Este tipo de autorización se llama autorización de residencia por cuenta propia. Este es uno de los tipos de migración más difíciles que hay para los argentinos porque requiere presentar un tipo de documentaciones por fuera de lo normal. En ese sentido, los argentinos pueden venir como autónomos, pero tienen que demostrar que un proyecto que van a ejecutar en este país es viable tanto para ellos como para el gobierno español. Se tiene que demostrar un proyecto de empresa basado en hechos reales, aportando una serie de documentos que tienen que demostrar legibilidad ante el gobierno de España. En España no se requiere una licencia administrativa para muchas actividades económicas y tampoco requieren autorización ni titulación académica. Tarjeta de residencia comunitaria Si un argentino tiene dos nacionalidades, una de su país de origen y la otra de España o de cualquier país de la Unión Europea, puede solicitar su tarjeta de residencia comunitaria. La puede solicitar en el consulado en la Argentina o la puede solicitar en España. Es un poco complejo en estos momentos el trámite por el tema sanitario. El otro miembro de la pareja que no tiene nacionalidad española debe solicitar autorización de residencia a través del miembro comunitario. Este trámite no es automático. Si están casados, el certificado de matrimonio argentino no es válido para acreditar vínculo familiar. Solamente es una prueba de la situación sentimental. Igualmente, si tienen hijos menores, pueden demostrar que ustedes tienen una relación estable, adjuntando la prueba que indica que tienen un registro de que son una pareja estable. Este trámite es un poco complejo, por lo tanto, se recomienda que estén asesorados por una persona experta en trámites de extranjería. En este sentido, ustedes tienen que entender que no se pueden cometer errores, por lo tanto, estar asesorados de un abogado de inmigración es lo más recomendable. Para venir como estudiantes desde Argentina hacia España, pueden presentar el visado de estudios. Esto les permite una residencia de estudios máximo por un año y la cual, si quieren quedarse aquí por más tiempo, tienen que estarla renovando año tras año. Para esto, tienen que estar matriculados en una institución de estudios superiores acreditada por el Ministerio de Educación de España. Adicional a esto, tienen que demostrar en una cuenta de banco que tienen $6,000 para solventar sus gastos durante todo el año que va a durar el curso. Este visado lo pueden solicitar directamente en Argentina y, posteriormente, cuando lleguen a España, tendrán de uno a tres veces para presentarse ante el ayuntamiento de la respectiva ciudad y sacar la tarjeta de estudiante. Por otro lado, muchas personas vienen como turistas a este país y, ya estando aquí, deciden sacar el visado de estudiante. Simplemente van a la Embajada de Argentina y se presentan y solicitan el visado de estudiante. Allí lo que tienen que hacer es el trámite necesario y los papeles de rigor que les exige el gobierno y, posteriormente, ya pueden empezar a solicitar el documento. Más o menos dura un mes en que les aprueben esto. Para este tipo de casos, no es necesario que se vuelvan a Argentina y luego vuelvan a otra vez a España. Simplemente desde aquí, con el gobierno español de la mano, con el consulado de Argentina, pueden hacer estos trámites de manera totalmente sencilla y de manera mucho más ágil. Autorización de residencia para emprendedores. Es uno de los trámites más complejos porque no solamente debe tener un proyecto empresarial como tal, sino tiene que demostrar un interés para España. Es decir, debe ser un proyecto innovador, muy interesante, con creación de muchos puestos de trabajo y dependiendo de la actividad a desarrollar. Así como trae su complejidad este trámite, también trae sus ventajas porque dan residencia por emprendedor por dos años y automáticamente a toda la familia. Protección internacional. En este inciso, hay que aclarar que Argentina es uno de los países que en este momento, por su situación política y social, está atravesando una crisis a nivel migratorio. Por ello, el gobierno español ve que muchas personas vienen a España con el objetivo de buscar un asilo político, proteger su integridad física de cualquier tipo de amenazas que puedan estar recibiendo en Argentina. Para ello, podrán solicitar la protección internacional. Este trámite se hace aquí, en territorio español, pidiendo toda la documentación necesaria por Internet ante la policía. Eso implica toma de huellas, eso implica presentarse y presentar el caso que ustedes tengan ante estas autoridades. En algunos casos, por ejemplo en Colombia, muchas personas víctimas del conflicto armado vienen a Colombia y solicitan este certificado alegando que son desplazados por la violencia, son perseguidos políticos o son líderes sociales que están siendo amenazados de muerte por los grupos subversivos de Colombia. Para todo este tipo de casos, el gobierno español lo que hace es abrir un expediente y se pone a analizar caso por caso y determinar la veracidad de este tipo de historia. Si es el caso, el gobierno de España determina si realmente vale la pena darle asilo a esta persona o si no. Eso depende del tipo de pruebas que se presenten y qué tan confiable es esta historia para la persona. Inmediatamente se pide asilo político, el gobierno de España lo que hace es dar un resguardo con el número de identificación de extranjería. En este caso se llama NIE. Pasados seis meses y si no se ha resuelto la situación, cambian el resguardo por una tarjeta roja vigente. Esa tarjeta lo que hace es darle seis meses para que la persona pueda trabajar en este país. En caso de que denieguen la solicitud de asilo político, lo que puede hacer la persona es interponer un recurso de apelación. Eso lo que hace es que el proceso se alargue un poco más, pero le da a esta persona más tiempo para que se quede en este país y pueda definir su situación migratoria. Aquí un panel de expertos va a mirar la apelación y van a determinar si tiene causal o no. En caso de que este tipo de solicitud sea negada y que la persona en cuestión se quede en España de manera irregular, se podrá quedar hasta por tres años antes de pedir la residencia de manera permanente. Este tipo de residencia se llama residencia por arraigo social. Para ello tienen que estar involucrados socialmente en la ciudad o en la región en la cual se encuentra viviendo. Este trámite es sumamente sencillo, simplemente tienen que asesorarse con un abogado de extranjería y él les dirá el paso a paso que tienen que seguir. Realmente es mucho más común de lo que parece, porque muchísimas personas de Argentina vienen buscando la residencia en España con este tipo de trámites. Entonces ya lo saben amigos, un abogado experto en extranjería. Si requieren uno, nos pueden escribir en la caja de comentarios y nosotros nos ponemos en contacto con ustedes. Empadronarse es muy importante. Cualquiera que sea el caso de la solicitud de residencia, es muy importante que cuando se llegue a España, inmediatamente se haga el trámite de empadronamiento. Este trámite se hace presentando el pasaporte en el ayuntamiento más cercano y consiste en registrar la dirección del lugar donde se va a vivir. Espero que el video haya sido de agrado, no olviden compartir, darle like, comentar si les gustó qué tipo de preguntas o qué tipo de sugerencias nos tienen y no olviden suscribirse a este canal que estamos publicando todo tipo de información relacionada con emigrar a España, cómo es la vida en España, qué tipo de cosas se hacen aquí en España para nosotros los inmigrantes latinoamericanos. Yo soy Daniel Ruiz y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.